Saludos, soy el pastor Héctor Barrero. Todos conocemos el pasaje cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo 5, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Durante siglos las carnes y el pescado se preservaban usando la sal. No existían las neveras. Por esa capacidad de preservar los alimentos, la sal era muy valiosa, tanto como el oro. La sal impedía que los alimentos se descompusieran, se corrompieran, se pudrieran y no pudieran ser consumidos. Preservar los alimentos con sal era algo que todo el mundo debía saber. La sal fue también fundamental en la economía de las sociedades y de ella tenemos la palabra salario, porque durante mucho tiempo la sal fue empleada como moneda. La sal era mucho más que la sal refinada que hoy conocemos. Tenía más componentes y propiedades adicionales y su color era gris natural. El Señor Jesucristo escogió la sal para decir que sus discípulos eran la verdadera sal del mundo. La vida, las obras, el ejemplo, el mensaje de los creyentes en Cristo deben ser la sal que impide la descomposición, la corrupción, la degradación, la putrefacción del mundo. Dondequiera que haya cristianos, ellos con su vida y con su mensaje de Cristo muestran lo que es correcto, lo que preserva la vida, la honra, lo bueno, lo puro, lo santo, lo correcto, lo que trae bendición. Sin los cristianos, sin los seguidores de Cristo, la gente escoge el camino fácil de las pasiones, perversiones, la maldad, la destrucción de la familia, la destrucción de la vida. Y cuando la iglesia, los cristianos, se dejan arrastrar por la corriente del mundo, cuando dejan de ejercer su función de ser sal de la tierra, la gente los menosprecia, los pisotea, los desecha, porque han perdido su sabor y su función. Se burlan de los cristianos. La manera de ser sal es mantener firme los principios de Cristo, su enseñanza, sus valores, su doctrina, su esperanza, su evangelio. Hoy más que nunca, los cristianos estamos llamados a ser la sal del mundo, un mundo que se está corrompiendo, degradando, descomponiendo. Es un gran reto, es un gran llamado que implica estar dispuestos a dar la vida para preservar la vida del mundo. Soy el pastor Héctor Barrero, le invito a nuestras reuniones, domingo 10.30 de la mañana, calle 492611, Galerías, Bogotá. Visítenos en internet, comuniondegracia.org.